Este tipo de reuniones son las reuniones que yo hago en todo el estado. Me reúno con los liderazgos, con los liderazgos de todo el estado. Puede haber eventos muy concurridos, pero de gente que no sabe ni a lo que va. Y no es el caso este. Aquí todos saben a lo que viene. Porque hay políticos mentirosos, hay políticos rateros, hay políticos corruptos, y hay políticos golondrinos. ¿Por qué golondrinos? Porque nomás vienen en las campañas a pedir el voto y después no regresan. ¿Cierto o no es cierto? Y cuando vienen a pedir el voto, ¿qué tal se portan? A toda madre. Saludan de besito, abrazan a todos, y cuando ganan, hasta se cambia la pinche camioneta, se compone una nueva, cambian de teléfono celular, y hasta el pinche bonito de Andrán les cambia. ¿A poco o no? La próxima campaña será la quinta. Ya veremos para qué cargo. Pero ahí los voy a querer a ustedes. La voy a hacer con la gente pobre, que son la mayoría. Algunos dicen, oye, ¿por qué no te rutes en las grandes reuniones con empresarios? Bueno, los empresarios tienen un chilo de lana, pero nomás vota cada uno, voto. No vota más el rico que el pobre. ¿Y cuántos hay? ¿Más pobres o más ricos? ¡Más pobres! ¿Por quién se gana? ¿Con el pobre o con el rico? ¡Más pobres! A chingados, no me equivoqué. A dos, por eso estoy aquí. Yo he hecho cuatro campañas políticas, y eso me ha permitido ser diputado local, diputado federal, senador de la república. Y voy por más. Y voy por más. Es más, ahora que tengo el cargo de senador y que he sido diputado local y federal, tengo una casa que de frente tiene como 12 metros y 15 de fondo. Ahí vivo. Muchos pensaban que tiene una pinche residencia. O sea, 10 por 15 no lo tiene ni el patio de muchos políticos que han robado. Eso no lo tiene más que de jardín. Para mí es mi casa completa.